La Academia Diplomática de Chile, en conjunto con universidades regionales, en el proceso preparatorio APEC 2019, desarrolló el proyecto Diplomacia Ciudadana APEC 2019 Chile, su gente y su futuro. Esta iniciativa respondió al interés por conocer mejor las potencialidades que ofrece el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico APEC como un espacio asociativo para el encuentro entre diversas culturas y economías de la cuenca del Pacífico. Esta instancia se ha constituido en un referente para la construcción de futuro. Sus economías miembros representan el 40% de la población mundial, el 60% del PIB global y el 50% del intercambio comercial internacional, lo cual ofrece a nuestro país la oportunidad de vincularse directamente con sectores dinámicos de la economía mundial. El objetivo fue que representantes empresariales, emprendedores, académicos, trabajadores y otros actores de las cadenas productivas, abordaran las oportunidades y ventajas que ofrece APEC para el crecimiento y desarrollo integral de diversas regiones del país. La participación de embajadas acreditadas en Santiago, pertenecientes a economías APEC, permitió fortalecer el contacto de las regiones con los países del Asia-Pacífico. Los representantes de esas misiones, Corea del Sur, Vietnam, Australia, República Popular de China, Japón, México, Indonesia, Estados Unidos, Perú, Tailandia y Malasia, enfatizaron la convergencia de objetivos y valores que ofrece este espacio a la hora de forjar futuro. Se realizaron encuentros en las Universidades Talca, región del Maule, Católica del Norte, región de Antofagasta, San Sebastián, sede de la Patagonia, región de los Lagos, Católica de Valparaíso, región de Valparaíso, la frontera, región de la Araucanía y Australia de Chile, región de los Ríos, donde se pudieron intercambiar experiencias, oportunidades y desafíos del comercio, las inversiones, la investigación, el desarrollo y la innovación. Estos encuentros destacaron el valor de los contextos culturales presentes en el espacio APEC como una dimensión que contribuye a dar sustentabilidad y dinamismo a este foro. Junto con ello, se identificaron diversas áreas que serán parte del futuro de este sistema. De esta manera, distintos sectores económicos regionales, tales como la minería, la energía, la agroindustria, la salmonicultura, la biotecnología y la logística mostraron que las regiones chilenas tienen la capacidad para desarrollar emprendimientos e iniciativas competitivas que lleven a las comunidades a estar en condiciones de insertarse en la economía a nivel internacional. Los conversatorios evidenciaron la necesidad de la industria por incorporar nuevas tecnologías y en especial de capacitar a su personal para entrar en mercados exigentes y densamente poblados. Estos encuentros contribuyeron a comprender mejor el sentido de la inserción de nuestro país en el mundo y cómo el espacio APEC ofrece oportunidades para dar dignidad a los esfuerzos y el trabajo de las comunidades y regiones que buscan el desarrollo integral de Chile. Para la Academia Diplomática de Chile y universidades de diferentes regiones, este proyecto contribuyó a que nuevas generaciones de profesionales estén mejor preparadas para participar en redes que fortalecen las relaciones entre comunidades y pueblos a través de una activa diplomacia ciudadana.